En absoluto, en absoluto. Mire, se distorsiona un poco el planteamiento. El planteamiento es que no se da, no se reivindica la acción como tal, porque después de que se da la acción comienza a verse que se generan esas contradicciones. La acción, la acción, yo me atrevo a, sin haber estado, digamos, en el momento en que toma la decisión, pero me atrevo a decirlo con dolor, con lo que eso significa, era cobrar cuentas, no ajuste de cuenta, era cobrar una actitud política del señor Gómez. Incluso en todos estos seis casos que planteamos, prácticamente de por medio está eso, es cobrar una cuenta.